Hola a todos, el día de hoy les tenemos el capítulo número 234 de Magiro Academia Y no temas, ¿por qué? Porque la review ya está aquí En este capítulo, llega Gigantomachia Abrazando por completo el pueblo No va a dejar que el sucesor de su maestro sea vencido Pero sin embargo, ya debe tener una buena paliza Quiero hacer una referencia a un manga que normalmente siempre hago referencias Que es Dragon Quest, las aventuras de Fly Ahí vemos principalmente lo que está haciendo Shigaraki Shigaraki cuando se ve forzado a pelear contra Redestro Una vez que su queer que empieza a seguir evolucionando Se menciona por el mismo Redestro Que sus habilidades se han mejorado día al día Al estar poniéndose en peligro una y otra vez Y al estar en este límite total Está eliminando todos los movimientos extra innecesarios Que trae el cuerpo por defecto Normalmente haces 2-3 movimientos de más Porque así es como estás acostumbrado Pero cuando estás cansado Realizas la menor cantidad de movimiento posible Diciéndose así que podría hacerlo más elegante Y preciso y simple Por eso es de que es más efectivo Shigaraki logra Con el simple deseo de Querer destruir Con solo su dedo Empezó a destruir el dedo de Redestro Se caqueó Entonces puede ser de que no más haya sido cutáneo Pero aún así Tuvo un avance bastante ¿Qué fue lo que lo llevó a esto? Las manos Las manos que trae Shigaraki Están muy, muy destruidas La mayoría Y vemos Que creíamos que eran Bueno, yo tenía esa idea Que era únicamente Un solo tamaño de manos Y no es cierto Aquí me desmienten Y me ponen de que son los tamaños Y las manos específicas De cada uno de los miembros de la familia De Tomura De Shigaraki Vamos a ver de sus abuelos Que dice Si, siempre eran buen amables conmigo Me querían bastante De su mamá Que lo cuidaba Que ella era quien lo curaba De su hermana Que ella lo quería bastante De Hana Entonces Vemos una mano diminuta Que era la que no habíamos visto ahí También murió O eso es mínimo lo que creemos De Hana Así que Esto lo lleva a perder el control Y simplemente decir Mi cabeza está a punto de tronar Y es cuando recibe El golpe de redesco Al 80% Que ya es literalmente Hulk Cada vez empieza a inflarse más Y ser más poderoso Y con su cluster Overlord Lo manda a través de la ciudad Aún así Con esa paliza Que le dio Y de que le quebró la mano Está bien Se levantó Y estoy seguro Que va a llegar El momento En el que Le va a decir A Gigantomachia Que no le estorbe Que él va a acabar con él Eso es lo que siento Además De que como las manos En este caso De Shigaraki Ya están Destruyéndose Las de la familia Estoy seguro Que solamente Van a quedar unas cuantas O Por defecto A lo mejor Nada más una Siendo así En ese caso ¿Cuál es la que va a quedar? Porque poco a poco Le van a quitar Estos limitadores De sus manos Y va a ser Más y más letal Así que Va a ser interesante Cómo va a evolucionar Aquí Skeptic Le habla y le dice Redestro Esos malditos Lo tenían oculto Es Es Gigantomachia Y Traté de encontrar Porque si vieron Era Skeptic Con sus clones Hay Una imagen Hasta muy borrosa Pero creo que Si se puede ver Creo Que es Twice Por donde está Un escombro Del lado izquierdo De la página Se ve posiblemente A Twice Siendo involucrado En el daño Que está haciendo Gigantomachia Así que Lo más seguro Es de que vamos a ver Un poco de interacción Entre El paso De Gigantomachia Y las demás peleas Así que ya Se menciona Va a ser el cierre De este arco Por eso creo que Shigaraki Lo que va a pasar Es que Va a llegar Gigantomachia Va a ayudar A que tenga tiempo Shigaraki De recobrar su ser De Normalizar su Quirk Ahora mejorado Y le va a decir Él Es mi Momento Hazte un lado Gigantomachia Yo me encargo Y eso es todo Recuerda que si te gustó El video no le hagas Me gusta Compartir Y suscribirte Para que el canal Siga creciendo Gracias Y hasta luego